Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba, le dije que la de chambiar me la sé Me dijo de una wey, por si no, ¿cómo vas a comer? Si la chamba yo me dio, lo voy a coger Tú me conoces, yo no soy el nuevo Irme a un conredón, un pedazo de papel Me pondré en una chamba que no pague ni sueldo Sabes que yo me puse con chamba Yo mucho yo chameo Chalambro cuando soy chalambra Sin chapa, nací con chamba, me enamoré Como mi abuelo De la chamba pa'l cielo Tante chamba pedí, se inventé que cargar Nigga cuando me paren mi sueldo Yo mucho chamba Yo mucho yo chalambra Chalambro cuando soy chalambra Sin chamba, nací con chamba, me enamoré Chalambro cuando soy chalambra 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 El tuyo me tomo duro, pa' que no te vayas. Fipre me la chao. Pese a tu mano en el mano. ¡Ey! Pusco chamba, día y noche yo champeo. Chalán, reconoce chalán. Sin chamba nací con chamba, me moro. Como mi abuelo, de la chamba pa'l cielo. Tanda chamba feliz, se me ha tenido que cargar. Nigga cuando me pague mi sueldo. You're listening to Dubstep Gutter Exclusive Remix. Mi primera chamba.